Yo solo quiero decirle a mi madre en cuanto la amo, que lo es todo para mí. Y estoy en estos momentos muy feliz y contenta, porque está cumpliendo un año más de vida. Mamá, eres todo de nuestra vida. Sin ti nada tendría sentido. Te quiero mucho. Quisiera felicitarte y decirte lo mucho que te quiero, te adoro y te amo. Que Dios nos permita conservarte este y muchos años más de hoy. Queremos que seas feliz y que te divierta. ¡Feliz cumpleaños, abuelita! Prometeo Nunca te olvidaré ¿Cómo vencer? ¿Cómo amarte sin caer? Por ti, por ti, te miro y puedo decir. Mis dudas se van, de alguna manera ya no están. Te acercaste, podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo de ella estar, siento. No hay tiempo, me debo atrever, nada impedirá decirle. Cuando esté frente a mí, por siempre, yo te cuidaré. Cada respiro guardaré, cada respiro guardaré. Te acercaste. Te acercaste, podría morir y esperarte una vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decir que amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Amarte por mil años más. Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Un aplauso para mi mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video